Bueno, creo que quienes estamos acá sabemos qué significa haber derogado la ley federal de educación y tener una ley de educación nacional que establece la obligatoriedad del nivel secundario, qué significa haber llevado la sala de cuatro a ser obligatoria, qué significa haber creado 15 universidades. Creo que ya sabemos qué se invirtió en educación y en qué dirección se fueron dirigiendo los esfuerzos. También sabemos que hay una enorme cantidad de programas de apoyo para que puedan terminar el secundario, que son el FINES, por ejemplo, que acá hay una compañera que está rescatando. Hay muchos programas que van tendiendo a que se puedan finalizar el secundario, por ejemplo, que es en este momento la deuda y que se pueda seguir en educación superior. Más que esos programas, que revisar esos programas, yo creo que mostrar el sentido que significó la inclusión y de qué manera se fue intentando mostrar una dicotomía, una oposición entre inclusión y calidad. Ese es uno de los ejes de un discurso de la crítica, de cómo se fue intentando y se sigue intentando instalar que el problema de la educación son los docentes, son las maestras, son los maestros. Se va a volver y se volvió, de hecho, en la Ciudad de Buenos Aires se creó un instituto de evaluación de la calidad externo del sistema educativo. Esas dicotomías, esas oposiciones, esos dilemas son parte de lo que tenemos que salir a discutir. Porque yo creo que en esta jornada, en este encuentro, nos llevamos herramientas para seguir haciendo campaña mañana, pasado y hasta el 20, ¿no es cierto? Hasta el 21. Esta noche también, entonces, discutamos esa dicotomía, esa oposición, inclusión, calidad. No es cierto que es oposición, que son opuestos. Se puede estar en la escuela, se puede estar aprendiendo. Hay efectivamente mucho por caminar, también hay mucho por hacer dentro de las propias escuelas y adentro en el sector docente, pero creo que básicamente hacia donde tenemos que ir, y donde tenemos que discutir, es que no hubo ningún gobierno en la Argentina que pusiese ni la inversión educativa, ni el proyecto político, ideológico, cultural que los últimos 12 años tuvieron en nuestro país. Y eso lo tenemos que defender y tenemos que seguir adelante. Gracias.